Creo que esta es una de las tartas más ricas y fáciles que he hecho nunca. La protagonista de esta tarta es la manzana. En su versión original se utiliza de la variedad Elstar, típica de Austria y Alemania, difícil de encontrar en España y que se puede sustituir por la golden. Pelamos 4 manzanas, en total 700 g. Las descorazonamos. Partimos por la mitad y cada mitad en 4 gajos y estos en trozos. Con esto conseguiremos que la manzana no quede totalmente deshecha, que es como a mi me gusta. Echamos 4 cucharadas soperas de azúcar moreno. 110 g de pasas sultanas. Y una cucharadita de canela en polvo. Mezclamos bien todos los ingredientes y reservamos hasta rellenar el strudel. En un bol machacamos 70 g de nueces peladas. En otro bol tenemos 50 g de mantequilla sin sal derretida. Añadimos pan rallado, no os diré una cantidad porque en esta ocasión es la que admita, veis que así está muy líquida. Debéis echar poco a poco hasta conseguir hacer una pasta como esta. Añadimos esta pasta a las nueces y mezclamos. Reservamos. Vamos con la masa. Estiramos una lámina de masa filo. La pintamos con mantequilla derretida. Debéis tener cuidado pues esta masa es muy fina y se rompe con facilidad. Colocamos otra lámina de masa filo encima. Y la pintamos también con mantequilla derretida. Hay que procurar pintar toda la superficie pero sin que quede muy pringada. Una tercera lámina y la pintamos también. Repartimos por toda la superficie la mitad de la mezcla de nueces y pan rallado, pues de aquí van a salir 2 strudels. Echamos la mitad de la manzana. Espolvoreamos un par de cucharadas soperas de azúcar moreno. Y empezamos a enrollar, procurando doblar los dos laterales hacia adentro para que no se salga el relleno. Lo enrollamos bien hasta el final. Pintamos esta parte con otro poco de mantequilla derretida para que cierre bien nuestro strudel. Y vamos a por el segundo. Colocamos ambos strudels en una bandeja de horno. Y pintamos con mantequilla. Horneamos con el horno precalentado a 180 ºC, opción arriba-abajo durante 25 minutos. Una vez horneado, espolvoreamos un poco de azúcar glass y servimos de inmediato. Es un postre que se puede comer frío pero normalmente se sirve templado o caliente y casi siempre acompañado de helado de vainilla, aunque yo lo prefiero así, tal cual. Imagino que como resultado de las rosas es una receta afrodisíaca. Si habéis visto la película, sabréis cómo acaba la escena donde se comen esta receta. Yo creo que por eso la peli es famosa, porque como acaba la escena es muy curioso. Lo primero que vamos a hacer va a ser dorar las codornices y las vamos a dorar con mantequilla. Salamos un poquito. Creo que arreglamos esta para que no se vea tan atada, como dices tú. Un poquito pimienta, ¿no? Sí, estaba pensando lo mismo, sale pimienta, ¿no? Vamos a dorar las codornices. Como veis. Uy, ya huelen genial, madre mía, y solo acaban de tocar el fuego. Parece fácil, pero no, señores. Para hacer la receta hay que investigar en Wikipedia, hay que ir a por castañas pilongas, hay escenas de riesgos sin dobles. Aquí están las castañas pilongas a las que se refiere Laura. Es un ingrediente importante en la receta y no se encuentra todo el año. Las he comprado secas y he cocido en agua 12 unidades durante 25 minutos. Las echamos en el vaso de la batidora, donde vamos a preparar la salsa de rosas. Añadimos 4 ciruelas peladas, que es la fruta que he elegido para sustituir a la pitahaya de la receta original. Doramos en mantequilla los dos ajos que antes ha pelado Laura. Los añadimos también al vaso. Mientras, machacamos en un mortero los pétalos de 4 rosas comestibles, junto a las semillas de dos unidades de anís estrellado. Tiene que ser curioso la salsa porque además tiene mucha rosa. Mucha, mucha. El sabor de la rosa tiene que ser muy potente. Y voy a añadirle un par de cucharadas soperas de miel. Bueno, esta salsa tiene que estar descalada. Yo creo que concorrido con lo que le echen. Pues lo echamos aquí. Venga. Veamos lo que hay aquí en el mortero. ¡Hala, qué pinta! Además, qué color, ¿eh? Qué color. Huele a rosa, ¿eh? Y a esto le vamos a echar dos gotas de esencia de rosa. Venga. No te lo pierdas. Hecho aquí un poquito de caldo. Venga. 250 mililitros más o menos. Venga. Y dejamos reducir, ¿no? Sí. Un poquito y luego ponemos los codornices. Ah, falta la esencia. Falta la esencia, que vamos a echar dos gotas. Ojo, no te pases a ver si va a ser este el secreto de la película, ¿eh? Un momento, no me desconcentres. Una y dos. ¡Guau! Esto es súper potente. Las esencias suelen ser bastante potentes. Véase aquí porque se atan las codornices, para que no se ven espatarradas como esta. Si se espatarran, no pasa nada. Las codornices, como sabéis, están doradas, pero están crudas. Entonces, se van a acabar de cocinar en la salsa. Venga, prueba. Y así rectificamos la salsa, si es necesario. No, yo no le noto que falte sal. Esto es para servir con un pan suficiente, ¿no? Sí. Vamos a natarlo un poquito. No me lo quiero comer. Es bonito. Yo sí, me lo quiero comer. Está rico, seguro. En un bol echamos el aceite de oliva virgen extra. El zumo de naranja. El zumo de lima. Removemos y añadimos la ralladura de naranja. Las hojas de menta fresca picadas. Las hojas de cilantro fresco, también picado. Y por último, añadimos el ajo picadito, el orégano seco y el comino molido. Mezclamos bien y salpimentamos al gusto. En esta mezcla vamos a sumergir el trozo de carne. Yo he utilizado lomo de cerdo ibérico. Calcular unos 200 gramos por persona. A mí me salen dos bocatas, así que mi trozo de lomo era de 400 gramos. Lo pringamos bien. Lo metemos en una bolsa con cierre zip y lo dejamos macerar en la nevera durante 12 horas mínimo. El mío ha estado toda la noche y ahora directo de la bolsa a una fuente de horno, con todo el macerado. Recordad poner la parte de la grasa hacia arriba. Lo atamos con una cuerda de cocinar. Siempre que hago este tipo de asados en el horno me gusta atar o bridar la carne. De esta manera conseguiremos un asado más homogéneo y que la pieza conserve su forma. Introducimos la bandeja en el horno precalentado a 180 grados centígrados durante 45 minutos. Cortamos las cuerdas y fileteamos. Para cortar bien la carne es mejor que esté fría. Ponemos en una plancha caliente tanto la carne como el jamón cocido. Simplemente vuelta y vuelta. Y por supuesto el pan. En esta ocasión he preparado mi pan favorito para bocatas. Unos molletes. Pintamos la parte de abajo con mostaza, de la que utilizamos para los perritos calientes. Nada de mostaza de antigua o de Dijon. Ahora colocamos seis lonchas finas de lomo mojo. Tres lonchas de jamón cocido. Dos o tres lonchas de queso gruyere suizo, depende del tamaño. Y pepinillos por toda la superficie. Tapamos nuestro bocadillo y pintamos toda la superficie del pan con mantequilla derretida. Colocamos sobre una plancha caliente por la parte de la mantequilla y pintamos la otra parte del pan con mantequilla derretida también. Yo, como no tengo una plancha doble, aplasto el bocadillo con una tapadera. Una vez dorado, le doy la vuelta y seguimos apretando. Empezamos por el anco. Esto es el azuki, una legumbre. Es una judía o frijol, típica de extremo oriente. Los lavamos bajo el grifo. Echamos 200 gramos de azuki en una cacerola y los cubrimos de agua, un dedo por encima. Dejamos cocer a fuego medio durante diez minutos. Los escurrimos. Los volvemos a echar en la cacerola y volvemos a cubrir de agua, con un par de dedos de agua por encima. Ponemos a fuego fuerte hasta que rompa a hervir. Añadimos un vaso de agua fría para romper la cocción. Ahí veis como se han quedado asustados. Vamos desespumando si fuera necesario. Dejamos hervir a fuego medio durante una hora y media o dos horas, hasta que estén tiernos. Cuando estén tiernos, tapamos y dejamos reposar diez minutos. Escurrimos nuevamente y los volvemos a poner en una cacerola limpia. Añadimos la mitad del azúcar. En total echaremos 60 gramos de azúcar moreno y 60 gramos de azúcar blanco. Vamos removiendo y añadiendo el azúcar en dos o tres veces. Tienen que perder todo el agua. Cuando ya estén prácticamente hechos, añadimos una pizca de sal. Y ahora vamos ya con los dorayakis. En una taza mezclamos media cucharadita de bicarbonato sódico y una cucharada de agua. Y reservamos. Cascamos un huevo L. Agregamos 20 gramos de azúcar y batimos bien hasta que espumen. Echamos la mezcla del bicarbonato sódico. 10 mililitros de miril. Si son para niños sustituís el miril por agua. 10 mililitros de miel. Batimos bien. Y agregamos 60 mililitros de agua sin dejar de batir. Incorporamos 100 gramos de harina tamizada en varias veces y seguimos batiendo hasta deshacer los posibles grumos. Vamos a darle caña a la cámara rápida. Dejamos reposar la masa 30 minutos. Ponemos en una sartén al fuego y pintamos el fondo con aceite de oliva virgen extra. Solo lo pintaremos una vez y como veis, casi sin aceite. Echamos un par de cucharadas de masa y las esparcimos circularmente para que nos queden redondos. Cuando empiece a burbujear le damos la vuelta. Mirad que dorayakis más molones. Importante, al igual que con los crepes, probablemente tengamos que desechar el primero o los dos primeros. Luego nos saldrán tal como veis. Rellenamos con anko, que es el relleno típico japonés, pero vosotros los podéis rellenar con lo que queráis. Con nutella, me temo que darían de muerte. Cerramos bien con otra tortilla. Y a comer. La receta tradicional es la ratatouille ni zarda. Y no deja de ser un pisto parecido al que vamos a hacer. Con la particularidad, según los puristas, de que las verduras se hacen por separado. Lavamos los pimientos y los secamos. Dependiendo del tamaño utilizaremos uno o medio. Yo voy a utilizar un pimiento amarillo, medio verde y medio rojo. Les quitamos el rabito y las pepitas. Los envolvemos en papel de aluminio y los colocamos en una bandeja de horno. Tenemos el horno precalentado a 230 grados centígrados. Introducimos los pimientos y los horneamos durante 30 minutos. El tiempo suficiente para que se puedan pelar. Si todavía no están totalmente asados, no os preocupéis, se acabarán de hacer en la sartén. Pelamos una cebolla mediana. La partimos en varios trozos y pelamos un ajo al que quitamos el germen. Trituramos todo con la picadora a velocidad media-alta. Cuanto más tiempo, más picada quedará la cebolla. Eso lo dejo a vuestro gusto. Echamos un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Y sofreímos la cebolla junto con el ajo. Una pizca de sal. Pelamos y despepitamos 3 o 4 tomates pera, dependiendo del tamaño. Las pepitas y el jugo del tomate las guardaremos para añadir a una ensalada. Ya tenemos listos los pimientos. Dejaremos que se enfríen unos 10 minutos y los pelaremos. Picamos los tomates a velocidad media, el tiempo como antes según lo picado que lo queráis. Yo esta vez quiero que no se pique mucho. Añadimos a la cebolla una ramita de perejil y una ramita de tomillo. Incorporamos el tomate y removemos bien. Echamos media hoja de laurel y removemos. Los pimientos ya no queman, así que se pueden pelar. No están asados del todo, se acabarán de hacer en la sartén. Ficamos en dados pequeños los 3 pimientos. Sacamos las hierbas de la sartén e incorporamos los pimientos para que se terminen. Salpimentamos. Hasta aquí el ratatouille clásico, lo que viene a ser nuestro pisto. Ahora vamos a rebanar un calabacín, una berenjena y un par de tomates pera. Con la misma picadora pero con el accesorio de rebanar. Lo introducimos y rebanamos a una velocidad baja. Mirad que rápido y que maravilla. Otra cosa importante es intentar que tanto el calabacín, el tomate como la berenjena sean del mismo grosor. Vamos a ir poniendo una rebanada de calabacín, berenjena y tomate. Y así sucesivamente, formando una espiral hasta llegar al centro de la sartén. Este paso es el que propuso el chef francés Michel Gerard, uno de los abanderados de la Nouvelle Cuisine. Lo llamó confit vialdi, laminó las verduras, eliminó el pimiento, añadió champiñones y lo cocinó todo directamente en el horno. La versión de Thomas Keller sería una mezcla del ratatouille tradicional y la variación de Gerard. Preparamos una vinagreta con unas hojas de tomillo, un chorrito de vinagre de modena, aceite de oliva virgen extra y unas escamas de sal maldo no sal gruesa. Removemos bien con unas varillas y repartimos por toda la superficie. Tapamos con papel de aluminio y con mi super sartén directo al horno precalentado a 150 grados centígrados. Le quito el mango y horneamos durante dos horas. Pasadas las dos horas le quitamos el papel de aluminio y seguimos horneando durante 30 minutos, a 180 grados centígrados con calor arriba. Y aquí tenemos nuestra estupenda ratatouille. No dejes de hacerlo, es un plato riquísimo. Si te ha gustado este vídeo no te olvides darle a me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Suscríbete a mi canal para estar al día de todas mis recetas y sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Un besito.